Yo también te amo Yo juré nunca enamorarme Para ya no sufrir como la primera vez Yo juré nunca enamorarme Para ya no sufrir como la primera vez Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón vuelve a latir otra vez Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón vuelve a latir otra vez Porque para Dios es amarte Y dichoso es saber que me amas Para todas las mamitas lindas Con mucho amor De tu rey a taucurina Hoy me encuentro dichos en la vida Porque encontré un verdadero amor Hoy me encuentro dichos en la vida Porque encontré un verdadero amor Un amor que amas sin condición Un amor puro y verdadero Un amor que amas sin condición Un amor puro y verdadero Le doy gracias al Señor del cielo Por amarte cariñito mío Por tenerte cariñito mío Le doy gracias al Señor del cielo Por amarte cariñito mío ¿Qué rey a taucurina? ¿Qué rey me producí? Esa chaleida Sonido de vida Triunfo récord Voy a invito Así bailamos por todo Julián Baila, lele, baila, lele Salud papacita por tu día ¿Y dónde están las cervecitas? Yo quiero hablar con las cervezas arriba No me lo maltratas a mi Cholope Eso, cómo goza, cómo goza Abraham Pampa Y el musa Liz Magnet Nos vamos por Analea Y con todas las cooperativas San Antonio ¡Yepa, yepa, 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 yepa! Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Lúcete, lúcete, lúcete Lúcete, lúcete, lúcete ¿Y dónde están mis amigos de Muñani? Arriba Muñani, arriba Muñani, arriba Muñani Los amo Muñani ¡Llevo a mi ritmo! ¡Wepala, wepala, wepala! Con mucho amor para ti mi vida ¡Vamos, vamos, vamos Cholito! ¡En el día de la febre! ¡Para ti, María Sangalina! ¡Madre bendita! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Hermosa, se vea con el sombrero! ¡Baila, mi vida! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Uepa! ¡Una bordecita, huepa! ¡Una bordecita, huepa! ¡Una bordecita, huepa! Bailadita, mediaíta, bailadita, mediaíta, bailadita, mediaíta Lúcete, 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 lúcete Eso Jaime Profesor Pacholino Señor Muchísimas gracias Con R.Y.M. Producciones Gracias, señorita, gracias No te me vayas porque tienes un premio No van a bajar las lindas madres porque tienen su premio Tienen su regalo Claro, ven por aquí, madrecita linda ¿Cómo te llamas, madre?